La ley de la honestidad en tramitación no va a ser suficiente para saciar las ansias independentistas, como no lo fueron los indultos, como no lo fue la rebaja de los delitos de malversación, como no lo fue la eliminación del delito de sedición. Nada es suficiente porque el objetivo político del independentismo es alcanzar la independencia de Cataluña. Solo hay que escuchar a los independentistas para saber qué es lo que va a suceder. Por eso tenemos un presidente atrapado, tenemos un gobierno atrapado y lo peor de todo es que España está atrapada por los intereses de Puigdemont, por los intereses de Junqueras a un lado y por los intereses de Pedro Sánchez al otro.